Quiero que hoy día me acompañen a preparar mi almuerzo, miren lo primero que voy a hacer es granear el arroz, ustedes saben que yo el arroz graneo sin nada de aceite y lo hago de esta manera, por este lado tengo esta taza, le voy a agregar 2 tazas de agua, miren tiene que estar bien lleno, ahí va uno y el segundo, le estoy poniendo 2 tazas porque sólo voy a granear una medida o sea una taza, un poco de sal le voy a agregar, ahora le llevamos a la cocina hasta que hierva, mientras vaya hirviendo el agua voy a alisar el arroz, como les dije voy a utilizar una taza pero tiene que estar bien lleno más bien, por si acaso el arroz que estoy utilizando es campero, lo vamos a lavar por varias veces hasta quitarle todo el almidón, ya miren el arroz está bien limpio, bueno el agua también ya está hirviendo, aquí está le vamos a agregar todo a ver cómo vamos a cocinar esto, miren yo te recomiendo que una vez que empiece a hervir, le bajes el fuego al mínimo y de esta manera se va a cocinar bien parejito, ok? pero tiene que estar con el fuego bien bajito, vamos alisando los otros ingredientes, por aquí tengo lo que es pechuga de pollo, esto lo voy a cortar bien chiquito ya, que tenga el tamaño de este, así supongo que ya se habrán dado cuenta que es lo que voy a cocinar que se imaginan ustedes, bueno lo que estoy haciendo es un arroz chaufa aquí le voy a echar sal, pimienta, solo si deseas nomás, un poquito de cúrcuma, si no tienes cúrcuma puedes utilizar paprika o en todo caso así nomás revolvemos muy bien esto y lo vamos a llevar a freír ahora voy a picar la cebolla china, también se le conoce como cebollina ¿Ustedes sabían que el pimiento tiene más vitamina C que la propia naranja? en serio es verdad, es un alimento que tiene mucha vitamina C y lo puedes incluir en tus comidas, en alguna ensalada si deseas aquí está picado lo que es el pimiento y la cebolla china, vamos a ver cómo va el pollo miren ese colorcito que le da la cúrcuma, bueno lo voy a dejar cocinarse un rato más por el otro lado, aquí está el otro el arroz y ya salió, se demora aproximadamente unos 20 minutos más o menos más o menos o bueno 15, bueno por ahí miren cómo está esto, para que vean que no les miento a mí el arroz me sale bien suelto miren y eso todavía que falta enfriar ¿Ve? sin nada de aceite, bueno lo voy a dejar enfriar por un momento, aquí también voy a picar un poquito de jengibre, lo voy a hacer bien finito, miren este es el jengibre, bueno Kion ¿no? los peruanos lo conocemos como Kion esto es más que todo para darle sabor a la comida, bueno para que se sienta así a chifa ¿no? está bien chiquito ahora sí vamos a reservar el pollo y ya está ya tengo todo listo para preparar el arroz chaufa solo me faltan los huevos en esta ocasión voy a utilizar dos lo vamos a cocinar a fuego bajo voy a necesitar esta tabla, el Kion lo voy a echar de una vez aquí, ahora sí lo voy a cortar en cuadraditos aquí lo voy a preparar de una vez, miren yo lo voy a hacer separado porque la otra personita va a comer más cantidad de arroz en esta ocasión yo voy a comer solo 100 gramos por eso que lo voy a hacer aparte ¿ya? o sea este que estoy haciendo primero es para mí aquí le eché un poco de aceite de ajonjolín si tú no lo quieres agregar tampoco hay ningún problema lo tengo que llevar a sofreír también voy alistando lo que es el arroz 100 gramos viene a ser media taza ahí está miren ya se está sofriendo ¿ya ven? aquí le vamos a agregar el arroz si quieres le puedes agregar algo de ajo también le voy a agregar lo que es el pollo y el huevo más o menos la porción también que me corresponde de vuelta lo llevo a la cocina a esto lo voy a echar un poquito de silla ojo solo si deseas yo si lo voy a agregar un poco de limón y aquí también le echamos lo que es la cebolla china y el pimiento bueno la cantidad que tú quieras de 100 gramos de arroz miren toda la cantidad que me salió lo voy a tapar porque me lo voy a comer después todavía es temprano ahora vamos a preparar el otro vamos a hacer lo mismo a este plato si le voy a poner una taza de arroz bueno una taza de arroz te aporta 200 gramos o sea que de esto le voy a poner dos medidas vamos a saltear se dieron cuenta de lo sencillo que fue preparar este almuerzo y no me tomó mucho tiempo aquí está uno este tiene 200 gramos de arroz en cambio el mío solo tiene 100 gramos de arroz si se darán cuenta viene a ser casi lo mismo la única diferencia es en las cantidades por eso hay muchas personas que me preguntan Eli ¿será posible comer arroz chaufa? si yo quiero perder grasa pues la respuesta es que sí miren tú puedes comer el arroz chaufa bueno cualquier comida pero siempre en cuando controles las cantidades como en este caso lo estoy haciendo ¿no? si tú lo controlas de esa manera y más que todos los carbohidratos sí o sí vas a perder grasa porque aquí no estás abusando de ese alimento o sea no estás abusando del arroz estás consumiendo una cantidad apropiada y esa cantidad pues no te va a generar un pico de insulina y tampoco te va a elevar mucho la glucosa y de esta manera pues estás controlando muy bien esta hormona sabemos que esta hormona que es la insulina si la tenemos elevada constantemente no nos va a hacer perder grasa pero esta cantidad que estamos consumiendo de arroz pues tampoco nos va a generar un pico ¿no? y muy aparte que aquí estamos consumiendo lo que son proteínas y grasas saludables la proteína viene por parte del pollo y por parte de las claras de huevo ahora las grasas vienen por parte del aceite de ajonjolí y por las yemas obviamente que el carbohidrato vendría por parte del arroz y también por parte del pimiento y la cebolla china ¿no? pero estos carbohidratos que tiene la cebolla china y el pimentón pues son muy poquitos y aparte son carbohidratos fibrosos ¿qué quiere decir carbohidratos fibrosos? que tu cuerpo no lo va a poder digerir fácilmente y esto tampoco te va a generar para nada una elevación de glucosa así es que para todas las personas que se preguntan ¿puedo comer carbohidrato? si yo quiero perder grasa pues la respuesta es que sí si tú escuchas a alguna persona que te dice que no que tienes que eliminarlos pues ya tú ya sabes ¿no? ya sabes que esas personas a veces son mentes cerradas y piensan que este alimento prácticamente es una como ustedes ya saben que dice un doctor ¿no? pero no si fuera un veneno o fuera una gran porquería la naturaleza no hubiera creado estos alimentos y estaría de por gusto en esta vía ¿no? ¿para qué existe entonces lo que son los cereales? ¿para qué existen las legumbres? ¿tenemos lo que es el camote? ¿para qué existiría si supuestamente esto es veneno para nosotros? ahora por otro lado una cosa es eliminar el carbohidrato por unos días pero no toda la vida y eso tienen que entenderlo por favor cuando tú eliminas el carbohidrato ya sea por dos días tres días esto sí te va a ayudar a eliminar las reservas de glucógeno que tienes en tu cuerpo ¿no? pero después de esos días tienes que hacer una recarga de carbohidratos ¿para qué? para que tu cuerpo pueda rellenar las reservas de glucógeno que has ido perdiendo en esos días por eso es que les digo el carbohidrato no es que sea malo si lo puedes eliminar algunos días pero no para toda la vida ¿ok? y bueno por otro lado espero que les haya encantado este almuerzo y si fue así no te olvides de darle me gusta y comparte esto lo voy a guardar para más rato porque en un momento me voy como siempre con mis chatos y bueno ahora sí yo me despido y como siempre nos vemos en el próximo video chao 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 chao